vídeo tutorial o qué onda bueno ya me zafo ahorita les digo como lo hice me como este y me muero ay wey 109 vidas ok vamos aquí miren sacamos el hongo cuidadosamente lo pasamos para afuera no se quiere salir dejamos el patito adentro dejamos el patito que pase lo rompemos esto y brincamos nos pegó nos pegó pero ahí va a quedar bueno el chiste es así salen uno de cinco o sea que pueden intentarlo cinco veces y luego pues de esas cinco les va a salir una vez ah no te pase ahí está nada más hay que ver que no nos pegue el patito pinche pato a ver si lo podemos hacer así chiquito no no se pudo última último intento ahí quedó el patricio encerrado ahí está ahí está que les dije les dije que me tenía que salir porque me tenía que salir cien viditas otras cien viditas vamos a dejar a que el tiempo se acabe los que van a las maquinitas aprendan este hack para que así ya con una moneda van a estar ahí horas y horas las maquinitas 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 bueno amigos los dejo ahorita regreso voy a jugar que vamos a jugar hoy no se no se yo creo vamos a jugar Vamos a jugar algo de NES, para los que no saben que es NES, es Nintendo, Super Nintendo, NINTENDO CLÁSICO.